Con su permiso, Presidente de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados, al público en general, primero agradecer el voto de confianza en la dispensa de la lectura, ya que es una reforma constitucional muy amplia que será analizada en las comisiones respectivas, pero además en donde habrá un amplio debate que estoy seguro que va a retroalimentar esta misma reforma constitucional. Pero no queremos dejar pasar este momento tan importante y trascendente, el que el Grupo Parlamentario del PRI presenta, la Iniciativa de Reforma Constitucional para la Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en el Estado de Quintana Roo. En primer lugar, esto será derivado a los compromisos asumidos en el Pacto por México con fecha 7 de febrero del año 2014, en la cual la 62ª Legislatura del Congreso de la Unión, en la que un servidor también participó en esta misma, aprobamos la reforma en materia de transparencia propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, mediante la cual se renovaron y fortalecieron los mecanismos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, ampliando el catálogo de sujetos obligados, consolidando el Sistema Nacional de Transparencia al dotarlo de plena autonomía, así como de facultades para iniciar acciones de inconstitucionalidad contra leyes que vulneren o restrinjan dicho derecho constitucional, además de establecer el carácter vinculatorio de sus resoluciones, las cuales serán inatacables por los sujetos obligados. En tal sentido es de mencionarse que desde el año 2004, Quintana Roo ya contaba con un marco normativo de vanguardia, que concedía autonomía constitucional al órgano garante en materia de transparencia, mismo que ya contaba en buena parte de las facultades y atribuciones contenidas en la reforma en referencia. Sin embargo, era necesario realizar ciertos ajustes a la Constitución local a efecto de homologarla la reforma federal, lo cual se realizó a través de los decretos 255 y 277 expedidos por la 14 legislatura local de fecha 27 de febrero y 31 de agosto del 2015 respectivamente. Así pues, el 4 de mayo del 2015 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ya entrando en materia, con fecha del 27 de mayo del 2015 se publica la reforma constitucional en materia de anticorrupción, teniendo como pilar fundamental el establecimiento de lineamientos generales para la coordinación de los tres niveles de gobierno, fortaleciendo las facultades de fiscalización de los órganos correspondientes, ampliando las obligaciones a los servidores públicos en materia de responsabilidad administrativa, estableciendo sanciones más severas para todo aquel que incurra en actos de corrupción, otorgando plena autonomía al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para actuar como órgano jurídico jurisdiccional encargado de resolver en lo particular. El Sistema Nacional Anticorrupción, para implementarlo aquí en el Estado de Quintana Roo, coordinará actores sociales y autoridades de los tres niveles de gobierno a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción de manera integral, creando un comité coordinador que será encabezado por un ciudadano electo dentro de un comité de participación ciudadana integrado por personas sin filiación partidista que se hayan destacado por sus acciones en la materia. El Comité Organizador será el encargado de evaluar las políticas públicas en materia de anticorrupción, así como los mecanismos de participación ciudadana a efecto de proponer la actuación de los tres niveles de gobierno. Cuenta con diversos mecanismos que buscan prevenir los actos de corrupción, código de ética, protocolos de actuación y mecanismos de autorregulación. Establece también diversos instrumentos que permiten una rendición de cuentas clara y efectiva. La Plataforma Digital Nacional, conformada por el Sistema de Evolución Patrimonial y Declaración de Intereses, el Sistema Nacional de Fiscalización, el Directorio de Servidores Públicos que participan en las contrataciones públicas y las denuncias públicas por faltas administrativas y hechos de corrupción. La nueva Ley de Responsabilidades Administrativas establece los lineamientos generales para los Estados, en la cual tendremos en cuenta para la expedición de las leyes locales secundarias, fijando en estas las obligaciones para todos los servidores públicos que deberán cumplir, así como los procedimientos para la detección, investigación y sanción de los tipos de corrupción que fueron tipificados de manera clara y precisa, endureciendo las actuales sanciones aplicables, creando una plataforma de denuncia sencilla e independiente de los entes vigilados, garantizando la protección para denunciantes y testigos, incluyendo como sujetos obligados a las personas físicas y morales que participen en actos de corrupción. Se confieren también mayores facultades y herramientas de investigación a la Auditoría Superior de la Federación, así como a lo que corresponderá en el ámbito local, a efecto de permitir una fiscalización en tiempo real de los recursos federales, permitiendo por primera vez que se fiscalicen las participaciones estatales, además de que se podrán imponer responsabilidades administrativas a partir de las observaciones de los órganos fiscalizadores, haga de la cuenta pública, pudiéndose imponer multas cuando no se atiendan sus requerimientos. Se da marcha atrás a la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, manteniéndola como el órgano de gobierno encargado del control interno de la Administración Pública Federal, siendo también uno de los encargados de la investigación de responsabilidades administrativas graves, teniendo como competencia resolver las faltas administrativas no graves, ya que las faltas graves serán resueltas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, garantizando que quienes decidan sobre los actos de corrupción no sean subordinados a los acusados. Para perseguir penalmente los actos de corrupción, era necesario crear una fiscalía especializada en delitos de corrupción que tengan autonomía técnica y presupuestal y que cuente con todas las facultades y herramientas de investigación necesarias, fortaleciendo las sanciones previstas en el Código Penal. Por último, pero no por ello menos importante, se determina la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que será el encargado de juzgar los posibles actos de corrupción que investiguen las autoridades, garantizando de tal suerte que un cuerpo autónomo sea quien juzgue las faltas administrativas graves, teniendo facultad de atracción de casos relevantes que se susciten en las entidades federativas, así como para regresar a un expediente con errores y pedir su debida integración. Lo que nosotros hemos propuesto el día de hoy, evidentemente, pues es, en primer lugar, innecesario la reforma a la Constitución Política Local a efecto de incorporar los nuevos lineamientos adoptados en el ámbito federal. Una vez hecho lo anterior, se deberán realizar adecuaciones a la legislación adjetiva de la materia, específicamente en lo que se refiere a expedición o reformas de los siguientes ordenamientos, que una vez ya aprobada esta misma reforma, nos iremos a estas leyes que enunciaré. La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, Ley de Justicia Administrativa y Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes inmuebles, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas. También la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley del Órgano Superior de Fiscalización y la Ley del Presupuesto y Gasto Público. También la Ley del Servicio Público de Carrera, el Código Penal, la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Resulta conveniente hacer una gran consulta pública a efecto de socializar las reformas referidas e ir identificando a los candidatos idóneos para integrar el Comité Ciudadano del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en Quintana Roo. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.